Uno de los platos leoneses más típicos, el cocido maragato, puede servir de base para una cocina imaginativa y barata en tiempos de crisis. Un plato contundente que siempre suele sobrar. Así que apunten la receta. Coger los garbanzos y triturarlos con la Turmix a máxima potencia. Añadir 500 gramos de caldo de ave, 75 gramos de mantequilla, otros 50 de nata y volver a triturar. Al finalizar, una cucharada de aceite de oliva virgen extra y está lista una sopa de garbanzos sencilla y barata. O apartar los mismos garbanzos, escurrirlos y aparte preparar un majao de pimentón con un ajo cocido durante seis minutos, a lo que se le puede añadir perejil, vinagre de sidra y un caldo reducido. Todo ello triturado para verter sobre los garbanzos escurridos y lograr así una ensalada. Son los trucos del maestro de la cocina Martín Berasategui, a quien sus siete estrellas Michelin le han consagrado en el firmamento de los grandes cocineros mundiales. Este martes ha visitado León para participar en un acto organizado por Caja España Duero y Aviva, donde el cocinero vasco ha aportado las claves de su éxito. El trabajo y evitar el miedo a innovar es el guión para conseguir lo que ha conseguido en una cocina en la que, según ha asegurado, no faltan productos leoneses, porque la provincia cuenta para él con una excepcional cesta de la compra.